Tenemos, por ejemplo, en Tarija, que es el departamento que mayor población vacunable ya tiene inmunizada, tienen ellos al 56% con primera dosis, 40% con pauta completa, Santa Cruz 45% con primera dosis, 33% con pauta completa, Potosí 26% con primera dosis, 16% con pauta completa, Pando 47% con primera dosis y 28% con pauta completa. Oruro 43% con primera dosis y 29% con pauta completa, La Paz 35% con primera dosis y 26% con pauta completa. A tiempo de hacer conocer el porcentaje de personas inmunizadas en cada uno de los departamentos del país, la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica María René Castro exhortó a las gobernaciones y alcaldías a cumplir con los roles asignados para cada nivel de gobierno en el marco de la estrategia de lucha contra el COVID-19. Resaltó la dotación de vacunas, pruebas y medicamentos que se distribuyen de manera gratuita a las regiones. Ven y tienen que llegar con las segundas dosis, se les han dado vacunas, tienen las vacunas en el departamento. Ahora es importante destacar también la actividad de Potosí, 26% con primera dosis, son cifras muy bajas. Y destacar mucho la actividad de Tarija con un 56% de población vacunable ya inmunizada. Por lo tanto, a nivel nacional tenemos el 41% del total de la población vacunable ya cuentan al menos con la primera dosis. Asimismo pidió a la población a no caer en la desinformación sobre las vacunas. En algunos departamentos hemos visto a los movimientos antivacunas moverse, desinformar, mentirle a la gente, decirle que se van a convertir hombres lobo, hablan hasta de que se van a quedar estériles y otras cosas que son falsas. Señaló que el gobierno lanzó una política muy clara para combatir la pandemia, que parte de distribuir gratuitamente a todos los departamentos, a todos los municipios, los test, las pruebas antígeno nasal para que en 15 minutos uno pueda saber si tiene o no el coronavirus y así tratarse oportunamente.